Sí, así es Mili, este marco bien colorido y como para resaltarlo además lo que hicimos fue unos sellos. Fíjense qué lindos que quedan con estos colores tan vivos, tan audaces, que en realidad es para una pieza de niños, ¿no es cierto? Por eso este está dedicado a mis hijas Agustina y Victoria, va para la habitación de ellas, que queda muy bien con los colores que tienen. Y bueno, la verdad que es sumamente fácil y les cuento cómo lo realicé en casa. Hablando de mis hijas, miren lo que tengo acá. Vieron esos flotadores que usan los chicos en la pileta, hablando de colegio ya estoy medio mezclada, en la pileta para nadar en el verano. Bueno, yo corté un trozo e hice uno de los sellos. Otra opción es un trozo de telgopor, que en mi caso fue de alta densidad. Y después buscando también en casa tenía este pedazo de goma eva a la que le coloqué un tirador de cajón para que me haga de manijita. En este caso yo ya estuve doblando uno de mis moldes, que es lo que va a hacer que justamente quede marcado el sello. Y le voy a dejar una extensión como para poder agarrarlo y no quemarme. Así, de esta manera, ustedes lo van a acercar a una fuente de calor. Así, muy bien. Y ahora vamos a tomar este, el color rosa, que es tan lindo. Y fíjense qué bonito. Atención, ¿eh? Así. Ahí está. Ya está realizado el sello y ya podemos empezar a sellar todas nuestras piezas. Retiran todos estos hilitos que quedan, ¿sí? Para que no quede desprolijo. Y nos vamos a la pintura. En este caso, un rosa chicle bien lindo. Y lo voy a marcar acá, fíjense. Para que vean lo rápido y lo lindo que es esto. Miren, apoyan, presionan y levantan. Y ya está. Y así pueden hacer infinidades de formas. Como las que yo tengo, por ejemplo, en la mesa. Que hay espirales, que hay triángulos. Y nos queda un marco así, espectacular. Con, bueno, varias opciones como les había mostrado. Por ejemplo, el verde está hecho con el telgopor. El triángulo está hecho con goma eva. Y bueno, y el rosa con este flotador. Espero que les haya gustado. Y busquen en casa que seguramente van a tener en pasta.